Zona Trendy Caracas Rocco Firilo será el conductor para Venezuela de E-News Update y te traemos todos los detalles en What's Happening E-News Update Venezuela trae para esta temporada muchas noticias que se crean o se dan dentro de nuestro país y la idea es darlas a conocer a toda Latinoamérica para que todo el mundo pueda evidenciar el gran talento que tenemos nosotros acá en Venezuela Yo tengo la gran responsabilidad de conducir este E-News Update y lo que vamos a hacer es entrevistar a los artistas venezolanos si tienen algún lanzamiento musical o actoral a lo que esté dando, lo que sea noticia dentro de nuestro país para proyectarlo afuera pues también hablar sobre venezolanos que están dando mucho de que hablar en el exterior también es buenísimo como Edgar Ramírez por ejemplo que ahorita se va a protagonizar con Jennifer Lawrence una película que se llama Joy el martes pasado ya tuvimos nuestra primera entrega fue genial, la receptividad de la gente fue súper chévere para mí fue súper emocionante conversamos con la Miss Venezuela Mundo, Ángela Galante también hablamos de Daniela Cosán que tenía una controversia porque parece que se iba o no se iba y eso se trata, ¿no? de conversar con todas esas personalidades venezolanas que están dando de que hablar y que obviamente merecen estar en las pantallas de ahí Hola, yo soy Rocco Pirillo, no se pueden perder E-News Update estrenando todos los martes en E-Entertainment Elevation para que se mantengan al tanto de todas las noticias que dan muchísimo de que hablar acá en Venezuela Sandra Nieto, nuestra chica ahí Venezuela 2014 estuvo recorriendo toda Caracas y hasta Margarita para seleccionar el playlist de su E-Special Caracas Electrosound y nosotros le trajimos un resumen de lo mejor de su premio como chica ahí Hola, yo soy Sandra Nieto y como los eventos multitudinarios y los toques en locales de música electrónica han vuelto a estar de moda en nuestro país decidí crear un playlist con las canciones de Electro House preferida por los caraqueños ¿Cómo suena Caracas? Con volumen alto ¿Cómo fue la experiencia de Limo? Bueno, Limo fue mi primer tema original solo la que lancé Bueno, y lo que hice fue introducir mi sonido Bueno, imagínate que yo quiero hacer una fiesta súper grande en mi casa y quiero hacer un playlist o sea, ahora para que la gente disfrute ¿Qué tres canciones me recomendarías? Te recomendaría que empezaras con una súper comercial que se llama Lino es de Major Lazio y DJ Snake luego te puedes subir la intención un poco con una nueva de Don Diablo que se llama Got Me Thinking y terminas con Limo, mi tema Limo de Kika Y ahora me voy a encontrar con una dupla de DJs que hacen bailar a miles de personas en donde está que coloca su música Ellos son Fieri y Tom Anel con muchísimas cosas además viene algo con unos artistas internacionales Exactamente, puertorriqueños una combinación urbana y estamos hablando de Alex Fieri Frío La oportunidad más importante que hemos tenido hasta ahora en nuestra carrera y a los chamas les encantó nos mandaron notas de voz súper emocionados ¡Qué brutal el tema! Cerra pronto, de verdad Pero puedes escuchar otra cosa, ¿no? Claro Te voy a mostrar lo de Ragoyana que está en la calle que es súper cool y a todo el mundo le va a gustar Yo sé que la electrónica tiene como varios géneros dentro de este tipo de música ¿Cuál es el tuyo o el que más te gusta darle a tu público? Bueno, yo a lo largo de mi carrera como gritzo me he pasado por muchos géneros ahorita específicamente me gusta mucho el Progressive House es el estilo de música que en verdad me ha llamado mucho la atención por mucho tiempo he estado experimentando con lo que se llama el Progressive Tropical House que es metiéndole elementos más tropicales a lo que ya sería ese mismo género Y del Tamanaco nos vamos a un estudio en Prado Celeste con una vista espectacular a la vila y con música de fondo del DJ Ernesto ¡Hola Ernesto! ¿Cómo estás? Bueno, vente para que conozcas mi estudio ¿Cómo te interesó tanto el D-House? porque bueno es algo distinto y yo creo que en Caracas ha surgido un poco más esta movida No, Caracas yo creo que ha crecido muchísimo a nivel de música electrónica más que todo porque hay muchos chamos que están produciendo y haciendo música que han llevado a dar ese empuje ellos mismos haciendo sus propias fiestas yo lo hice con el D-House Click que son mis fiestas Me vine a un festival de música en Margarita en busca de una DJ la invité a la playa para que disfrutáramos del mar escucháramos música y pudiéramos compartir nuestros playlist favoritos Ella es DJ Marité Marité, imagínate que tengo que hacer una super fiesta pero bueno yo quiero hacer un playlist ¿Qué tres canciones me recomendarías para colocar? Shooting Stars Aquí tenemos la Duck Raider que es una de mis preferidas de Ego de Nicolas Yard y nos vamos Hay un remix de Dreams de Split with Matt de Giga Mesh que es increíble también lo pondría Y nos vinimos a la Plaza Francia a disfrutar de un paseo nocturno con Le Jacques Estamos en nuestra Caracas caótica con movimiento luces, tráfico ¿Tú crees que esto refleja tu género de música? Sí, totalmente Yo pienso que el caraqueño tiene una vida o un nightlife un estilo de vida muy complicado ¿no? Este, muy activo muy dinámico de la universidad el trabajo el caso el tráfico y creo que va muy, muy de la mano con mi estilo de música en particular ¿no? que es el electrohouse es un estilo muy potente que tiene mucha energía mucha euforia y se relaciona creo que lo describa perfectamente nos encontramos en Rosalinda Club para finalizar nuestro playlist Caracas Electrosound con las tres últimas recomendaciones es por eso que me voy a encontrar con uno de los DJs más conocidos de nuestro país su nombre es sinónimo de fiesta, rumba y locura él es Víctor Porfidio si yo tengo que hacer una fiesta en esta Caracas que hemos descrito y tengo que hacer un playlist ¿qué canciones me recomendarías? Bueno, te recomiendo La 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 Miami que fue mi primer track solo y bueno mi próximo track Nora Long y bueno espero que les guste y que lo disfruten Luego de comerciales las divertidas noches de Caracas Un punto de encuentro y un punto para pasarla bien Sonia Trendy Caracas ¡Suscríbete!